En sus largas manos les cuelgan canto Cooperativa, la radio que une El diario de Cooperativa inicia una edición extraordinaria, ininterrumpida Las 6 de la mañana, 3 minutos en Chile, principales informaciones 5 de octubre de 1988 La fecha del plebiscito convocado para determinar si Augusto Pinochet continuaba en el poder O por el contrario, se sentenciaba en forma democrática el fin de la dictadura Íbamos haciendo contacto de las 6 de la mañana ya para orientar a la gente De la manera como iba a ser la votación Siempre recomendando que la gente votara temprano, que se yo, para que pudiera estar en sus casas Y seguir toda la información durante el día Porque era un día de gran esperanza pero al mismo tiempo una cuota grande de incertidumbre Imagínate tú que una dictadura, un régimen de terrorismo de Estado Que iba a poner en marcha un proceso como para auto-legitimarse, esa era la idea El 98% de las personas mayores de 18 años y habilitadas para votar Se habían inscrito a los registros electorales Ese día la participación sería histórica Casi 7 millones y medio de chilenos tenían en sus manos el poder para decidir el futuro del país Incribir 7 millones de personas es un tremendo desafío Nosotros teníamos la certeza de que si se inscribían 4 millones y medio, 5 millones de personas Quería decir que habíamos fracasado porque no habíamos llevado a nuestra gente Pero nuestra gente también desconfiaba de esto En un momento determinado cuando empezamos las inscripciones nos decían Pero ustedes se están prestando para un fraude No hay que olvidarse que el primer inscrito en una mesa del Instituto Superior de Comercio fue Augusto Pinochet Sí, perdón Sí, perdón Voto no Con el fin de evitar un posible fraude El comando del NO había diseñado un sistema de cómputos Que funcionaba en forma paralela al oficial Que dependía del Ministerio del Interior Yo creo que el régimen fue sorprendido Yo creo que ellos se intoxicaron de su propia propaganda Y creían efectivamente que iban a ganar Y eso naturalmente les dio una confianza Hay que pensar que ese año la economía chilena estaba sobrecalentada Creció un 8% Y había un factor de miedo Y había una campaña del terror Estamos aquí para derrotar al miedo Pero 15 minutos en 15 años no es mucho Y vamos a esa alegría que viene La alegría ya viene Chile La alegría ya viene Porque diga lo que diga Yo soy libre de pensar Para vencer el miedo de los electores La franja televisiva había jugado un rol fundamental Yo me acuerdo haber visto esa franja electoral en un bolichito Y me impresionó Yo ahí empecé a advertir que había altas posibilidades de que él no ganara Porque era muy buena esa franja Un 57.36% para el sí Un 40.54% para el no Primer escrutinio oficial que encendió las alarmas en el comando del no A esa hora el resultado parcial del centro de cómputos de la oposición era muy diferente Se produjo esa espera que fue interminable Se retiraron los carabineros de toda la zona Con lo cual quedó toda esa zona oscura y ahí estaba el centro de la tensión De la demora en la entrega de resultados oficiales Y en un ambiente de enorme tensión Los canales comenzaron a emitir programas de entretención Cuando los resultados estaban poco antes de las 12 de la noche El general Pinochet me pidió que no diera los resultados Aún que claramente estaban en mi mano Marcaban el no como ganador Me planteó que él iba a hacer una reunión con los comandantes y jefes Y él quería informarles de los resultados del plebiscito A esa hora había completo hermetismo en el Palacio de la Moneda Hubo dos señales que fueron importantes Una fue Jarpa que reconoció en la televisión un foro que había ganado el no Y lo otro que había ocurrido momentos antes Cuando el general Matei llega a la moneda Y Gema Contreras, periodista de Radio Cooperativa Le pregunta, ¿qué viene el general? Entonces vengo, digamos, a sacarle la espoleta a la bomba ¿Ya? A desactivar esta bomba El comandante y jefe de la PAC General Fernando Matei Reconoció el triunfo del no Parece que realmente se ganó el no Al menos para mí, yo lo tengo bastante claro La historia oficial dirá que el no se impuso Con el 55,99% de los votos Contra el 44,01% del sí Reconozco y acepto el veredicto mayoritario Expresado en el día de ayer por la ciudadanía A 32 años, Chile se enfrenta a un nuevo plebiscito Pero en un contexto muy distinto La situación es bastante inédita Y yo espero que todos hagamos Nuestros mejores esfuerzos Para que cualquiera sea el resultado El desenlace y la evolución posterior Se haga bien El plebiscito del 88 fue una épica Esto es mucho más normal Uno infinitamente más normal Aquí lo que está en juego No es la sobrevivencia de la democracia Aquí lo que está en juego Es mejorar una democracia que está cansada Un plebiscito que hace 32 años Marcó el retorno de la democracia Ahora, un acto eleccionario Fijado para el próximo 25 de octubre Convoca nuevamente a la ciudadanía Para definir el futuro de Chile en materia Constitucional